Saludos ahora para Celeste Martínez, saludos a su Corrientes Corá, en el barrio Juan 23 de Corrientes. Bueno, saludos a Florimondi, de parte de Isabel, Federico Calicio, saludos desde Firmat, le mandamos un beso realmente muy grande, a Carito Díaz de Cafayate, al amigo nuestro Mario Aragón, cumple 46 años. Le mandamos un beso gigante, un baluarte, diario de medianoche, cumple 46 años de trabajo aquí en la empresa. Y por supuesto, gracias a todos ustedes por la compañía.